Fátima, buenas noches. Es la primera vez que trae Fátima. Tipificación, ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Denunciante, Fátima Chávez Espejo, 32 años. Denunciado, Luigi Concha Rosales, 32 años. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Fátima Chávez y empezamos así la edición matutina de América Noticias el día de hoy con toda la información. Gente, ayuda. Fui víctima de violencia por parte del padre de mi hijo. Vine a denunciar. La policía lo detuvo, pero ahora él aduce falsamente que yo lo agredí. Me quieren detener. Quieren detener a una mujer víctima de violencia porque mi agresor miente. Se encontraba en el segundo piso de la discoteca. Consoctó al novio cuando el denunciado llega a la discoteca donde le propina un golpe de puño en la cabeza. Altura de la frente, parte derecha. De igual manera, golpeando a todas las personas alrededor. Fátima, nos ha dado buenas noches. Es la primera vez que te agrede. Un nuevo caso de violencia contra la mujer. Esta vez es una colega quien pasó de dar la noticia a convertirse en parte de ella. Fátima Chávez, conductora de los noticieros de América Televisión, ha denunciado a su expareja de haberla agredido físicamente en una discoteca. Existe un vacío legal que permite que la víctima y denunciado terminen detenidos juntos con la sola palabra del acusado si se aduce agresiones mutuas, pese a evidencias y testigos contrarios. Esto me pasó hoy, pero le pasó a miles de mujeres en todo el país. Tiene que cambiar. Fátima denunció irregularidades cuando llegó a sentar la denuncia contra Luigi Concha, también padre de su hijo. Sin embargo, minutos después, publicó esto. Gracias a todos. Estoy libre y quiero agradecer al equipo del Ministerio de la Mujer, a mi abogada Fátima Toche y a los buenos policías de la Comisaría de Pueblo Libre. ¿Buenos policías? No serán estos, suponemos, quienes en todo momento agarraron a la fuerza a nuestro investigador, impidiendo acercarse a la colega. Fátima, buenas noches. Por favor. Es la primera vez que te agrede, Fátima. Es la primera vez que te agrede. Señor oficial, no se tiene por qué agredir. Fátima, Fátima. Ey, oficial, nos está agrediendo, nos está agrediendo, nos está agrediendo. No, no, nadie te está agrediendo. Fátima. Ey, ey, oficial. Nadie te está agrediendo, nadie te está agrediendo. Fátima, Fátima. Nada más tranquilo, está bien en su chamba, nada más. No tiene por qué agredir. Fátima, Fátima. Nada más tranquilo, está bien en su chamba, nada más. No tiene por qué agredir. No tienen por qué agredir, oficial. No tiene por qué agredir. Nadie te está agrediendo, dice. ¿Y cómo se le llama esto? Empujando y hasta abrazando a nuestro investigador para que no se acerque a la narradora de noticias. Volviendo a la denuncia de Fátima. Si bien aseguró haber sido víctima de agresión física por parte de su expareja, el hombre amplió la denuncia. El denunciado refiere que se encontraba en una pelea con Franco Mesa, la pareja actual de Fátima Chávez. En ese momento, la denunciada se mete en la pelea y comienza a arañar en la oreja. Cuello y espalda, por lo que llegan más personas procediendo a retirarse del local. La actual pareja de la periodista de América, según refiere la ampliación de la denuncia, es Franco Mesa y es con quien la vimos al salir de la comisaría. Fátima, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Es la primera vez que te agrede? Fátima salía junto a su pareja, Franco Mesa, y una trabajadora del Ministerio de la Mujer, quienes estuvieron desde temprano con ella. Le estamos apoyando ahí, pero todavía se está llevando un proceso legal ahí en la comisaría. No solo el Ministerio de la Mujer, sino también el Ministerio Público. Nosotros estamos haciendo las investigaciones correspondientes y bueno, todo está llevándose a cabo conforme a ley. ¿Él está en calidad de detenido en esos momentos? Está detenido, sí. ¿Ya han pasado las diligencias correspondientes, Fátima? Sí, sí, está en eso, está en eso, sí. ¿Qué sigue ahora? Bueno, todavía falta concluir algunas diligencias más y bueno, ya posteriormente se dará la disposición que corresponde. Hoy, lunes, se cumplen 48 horas de la detención por ley y mientras las horas pasaban, eran los padres de Luigi quienes aguardaban afuera de la comisaría. Fátima se ha mostrado muy hermética. La narradora de noticias ha preferido no declarar. Fátima, buenas tardes, buenas noches. ¿Es la primera vez que te agrede? ¿Cómo se dieron estas circunstancias de agresión? ¿Es verdad que te denunció por agresión también? Y así se fue, sin declarar y su pareja actual, dando la espalda a las cámaras. Por último, no haré declaraciones ni detalles. Agradezco mucho su preocupación. Muchas gracias a todos.